Y el juguete de la semana, bueno, nosotros seguimos con esta serie de juguetes caseros. Confieso sinceramente que a todo el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, después de seis meses de haber pasado por erotizar todos los aspectos de la casa, que te cuento de la oficina y bueno, hemos pasado por un proceso creativo. De aquí extiendo mi más profundo agradecimiento y beso a Alberto Herrera, que nos ha ayudado muchísimo a generar todos estos juguetes caseros. Yo te invito a que nos colabores con ideas porque bueno, es que en verdad yo creo que ya hemos hecho erotizable todo lo que hemos encontrado por la oficina y por la casa, pero siempre me sorprende la capacidad que la creatividad y las ganas y el placer puede despertar. Hoy, fíjate, el juguete sexual de la semana es el siguiente. Ahí está haciendo frío, ¿no? Digo, está haciendo calor y nosotros bien sabemos que el frío en este momento puede ser algo extremadamente placentero. Bueno, ahora te invitamos de nueva cuenta a que compartas esta sensación de frío, calor, que ya te hemos platicado muchas veces, que puede ser muy placentero, pero ahora con un poco de sabor y por supuesto con unas grandes cantidades de placer. Entonces, por ahora la tarea será utilizar una paleta helada de limón por el cuervo. Puedes decir que sea de otro sabor, ¿verdad? A nosotros nos pareció que podría ser bastante divertido que fuera de limón. Y entonces podrá pasar desde la boca, los labios, el cuello, los pezones, la espalda, las nalgas, la vulva. Aquí habría que tener cuidado de no abusar porque sabemos que el azúcar no debe estar en el área de la vulva para no generar infecciones. El ombligo, los muslos, en cualquier parte tú podrás jugar, escribir con esta paleta, ¿no? Por supuesto que de ahí viene lo más delicioso que es chupar, lamer, mordisquear el cuerpo de tu pareja. Una vez que con la paleta has explorado todas estas áreas y por supuesto quien esté siendo, quien esté recibiendo queda el placer de la sensación del contraste de la temperatura. Y por supuesto es que tú puedes meter y usar la paleta sobre el cuerpo de tu pareja como tú quieras. Definitivamente es aprovechar el lienzo de tu pareja, la disponibilidad de tu pareja y el tiempo que te dure esta paleta para poder jugar. Claro que también, pues bueno, podría ser la opción de un boli, ¿no? O sea, bueno, así como más redondito, a lo mejor ese podría entrar a algunos otros lugares, ¿no? Hay mujeres que platican que la sensación del hielo en la vagina es muy placentera. Entonces, esta es la tarea de... este es el juguete sexual de esta semana. ¿Cómo es nuestro juguete? Muy interesante y muy divertido realmente. A mí me encanta el sabor de la nieve de limón. Entonces, ahora probemos nieve de limón en el cuerpo de tu pareja como juguete de la semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.